Con eso lo harás mejor. Entre dos lo haréis más a prisa. Cabad. ¿Y tú, no ayudas? Aunque acabárais un año, no aparecería. ¿Por qué? Porque aquí dentro no están los dólares. Hijo de... ¿Y tú esperabas que confiara en ti? Doscientos mil dólares es mucho. Y tenemos que ganarlo. ¿Cómo? El nombre de la tumba lo escribiré aquí. El revólver. ¿Alguien se sienten con Dios? ¿Se sienten con Dios? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿ところ que seantinó con Dios? ¡Gracias! Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!